grabar de nuevo ahora sí, ya separamos la parte de correlaciones y ahora vamos a ver la parte de pares de divisas de PIBRABEL nos metemos acá, estas posiciones ya están actualizadas, el AUDECAT cerró, cerró muy bien, cerró cerca del objetivo que Gary estaba buscando, tuvo una excelente lectura como suele tener pero pero, las lecturas que se suelen tener no dejan de, fíjense, el mercado, esto lo dejé acá abierto solamente para poder mostrárselos y luego cerrarlo el mercado encontró el equilibrio el equilibrio estaba un poquito por debajo de, o sea, el equilibrio del Fibonacci estaba un poquito por debajo del equilibrio de la matriz porque la matriz arrancaba un poquito más arriba, arrancaba acá, no arrancaba acá porque este movimiento dio un cierre entonces se pudo obtener beneficio, yo en mi caso lo cerré con un poquito más de beneficio esta fue una compra acá está la venta un poquito más de beneficio sobre todo porque ya se ve acá los PIBs, hay mucha diferencia entre PIBs ah perdón, tengo acá un poquito más fíjense que la que más profit me dio me dio 165 y la que menos 136 esa diferencia se prolonga a lo largo de todas las posiciones de 112 a 144 119 83 72 62 48 40 y 24 20 y está break even prácticamente entonces acá tenés más 4 acá tenés más 8 ya son más 12 72 y 62 hay 10 así que hay más 22 de 119 83 hay 27 27 prácticamente 27 7 estamos 90 y 20 10 no, 30 casi 37 PIBs ponele 30 para redondear ya estamos hablando de más de 50 PIBs ya me perdí y de 144 a 112 hay 30 también y de 164 a 36 hay 30 también o sea es un par de divisas que me ha cerrado con unos 300 PIBs más o menos 200 PIB 250 por ahí no importa el número final sí que cerró mejor de hecho uno puede calcular exactamente de esta forma dice bueno yo tengo punto de entrada primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno décimo onceavo piso y uno más 12 pisos quiere decir que yo tengo 20 23 32 43 bueno hasta el décimo piso es 127 hasta acá 11 y 12 127 139 o 140 y 153 sí PIB de reversión quiere decir que de 153 a 165 prácticamente hay 12 PIBs 12 por 12 posiciones son 120 más 24 son son casi 150 pips ¿sí? más los 20 que más los 20 netos ¿sí? así que son casi 170 pips claro que esta operativa tenía swap por lo tanto no gané el equivalente a 170 pips con este lotaje sino que gané un poquito menos porque había swap ¿sí? pero finalmente el mercado llegó incluso rompió el bajo ¿sí? que estaba marcado este era el el TP mío esos esos 10 pips extra más o menos creo que estaban estaban por ahí bueno eran 22 yo cerré un poquito antes ¿sí? no me fui acá por miedo a que el mercado fíjense de hecho lo que sucedió acá ¿sí? que el mercado ven creo que acá cuando rompió estructura ahí fue donde cerré más o menos por eso no obtuve tanto tanto beneficio pude haber obtenido más pero fíjense que el mercado antes de romper el bajo lo que hace es romper estructura ¿sí? genera acá una acumulación manipulación y distribución en esta manipulación ¿por qué? porque si bien lo que hizo fue acumulación manipulación y distribución ¿sí? acumulación manipuló y distribuyó la realidad es que también el mercado podía tranquilamente hacer así ¿sí? y quizá venir a cerrar después ¿no? habiendo dejado esta imbalanza acá este entonces dije bueno ya fue ¿sabés qué? la cierro y si el mercado tiene ganas de hacer esto volveré a entrar bueno no pasó ¿sí? entonces por eso no obtuve tanto beneficio ¿sí? como el que tuvieron los que lo dejaron hasta el final ¿no? y si bien Gary acertó y tuvo una una lectura espectacular la realidad es que también corre ese riesgo de que el mercado bueno no termine llegando donde uno quiere ¿sí? y de repente capaz que Gary lo cerró más o menos por acá y uno especulaba con que llenaba el imbalance y bueno y ahora estarías capaz que mañana cierra o capaz que hoy mismo cierra pero hoy estarías como diciendo ay mira rompió la estructura y ahora puede ser que el mercado te genere un patrón de reversión ¿sí? te rompe la estructura te hace así te genera un patrón de reversión ahí está y bueno después tenés que empezar a pensar o tu cerebro va a empezar a pensar uy ¿qué pasa si no vuelve nunca más para abajo y ahora cambia la tendencia porque ahora revirtió porque no sé qué porque el petróleo está subiendo y lo que sea que pase el mercado siempre va a generarte esa duda ¿sí? cuando vos tenés una operativa abierta con muchas posiciones tenés mucho riesgo abierto tenés mucho lotaje ¿sí? entonces cuando el mercado se te va en contra tu cabeza empieza a pensar uy en la que me metí no empieza a pensar no tranqui que ahora va a caer ¿sí? de hecho muchas veces pasa que si uno tiene muchas operaciones abiertas lo que hace es abrir o sea basta con abrir una compra y uno empieza a pensar bueno ojalá que la compra me empiece a abrir pisos ¿sí? pero después la compra se va a profit y vos decís uy pero yo prefiero que me abra pisos la compra así la venta me cierra mucho mejor pero bueno nada son detalles así que simplemente ahora lo que hacemos es eliminar esto eliminar esto eliminar esto eliminar esto eliminar esto la línea de tendencia no sirve y ya está ¿sí? bueno y eliminamos el boss diario bueno en realidad no el boss diario lo dejamos ¿qué tenemos acá? a continuación bueno que para cerrar este desequilibrio en ventas se genera un desequilibrio en compras que acá está el TP ¿sí? este fue la última operativa que se abrió el mercado todavía le falta caer para llenar los imbalances aunque puede ser que no lo haga la realidad es que hay imbalances acá que harían pensar que el mercado debería continuar cayendo ¿sí? entonces bueno eso fue uno de los motivos por los cuales entré en ventas otro de los motivos por los cuales entré en ventas es porque estoy sin correlación con el NZDK fíjense al tener NZDK y AUDK con relación directa y tener un NZDK abierto con varios pisos puedo vender el AUDK y voy a estar equilibrado o sea nunca voy a tener los dos pares abriéndome pisos a la vez ¿sí? si uno abre piso el otro descuenta o si uno cierra el otro abre piso entonces bueno eso es uno de los motivos por los cuales lo vendí el otro motivo por el cual lo vendí es por la matriz virtual que se generó en este retroceso ¿sí? ya que el mercado hizo por lo menos 50 pips y eso da una reversión de 32 pips que es más o menos donde está el mercado ¿sí? hasta acá y de acá hasta donde yo entré son más o menos 20 pips entonces estaba adentro estaba sin correlación y el mercado en este momento sacó esperen que no encuentro acá sacó rompió la estructura ¿sí? entonces esto te puede dar un movimiento de esta índole ¿sí? muy cortoplacista pero bueno ahí está ¿sí? después esto no quiere decir que el mercado ya está pero ¿en qué pensé yo cuando hice esta venta? bueno el profit es el profit y cuál es el riesgo ¿no? es lo que hay que contemplar el riesgo ¿cuál puede ser? bueno primero y principal el Audecat lo tengo en moderado por lo tanto perdón el NZK lo tengo en moderado por lo tanto el Audecat no está mal que lo tengan moderado también segundo si esto hace así y se viene hasta el equilibrio estamos hablando de que esta esta operativa me va a abrir tres pisos como mucho ¿sí? y luego de encontrar el equilibrio el mercado podría llegar a ser un retroceso como muchas veces pasa cuando encuentra el equilibrio encuentra el equilibrio y hace el retroceso sobre todo si el desequilibrio no es tan 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 grande ¿sí? o sea generalmente si se pasa de los 10 pisos tiende a atravesarlo el desequilibrio como pasó acá ¿no? que encontró el equilibrio acá y lo atravesó no mucho más igual pero si lo atravesó en este caso como no es tan grande ahí son menos de 10 pisos son creo que 8 pisos tiene esta matriz virtual el mercado puede llegar acá encontrar el equilibrio y hacer un retroceso y ahí en ese caso esta venta que tiene 4 pisos cerrará y en caso de que se vaya muy para arriba no hay problema porque eso significa que mi NZDK va a empezar a irse para arriba ¿sí? y el NZDK sigue abriendo pisos sigue abriendo pisos mientras cierra la ineficiencia esta que está acá de un día ¿sí? entonces este recorrido que tiene que hacer NZDK lo tiene que hacer AUDK también ¿sí? para todos los que vieron la clase de correlaciones va la primera parte de la clase de correlaciones que la voy a subir por separado al video de YouTube así que miralo está acá lo voy a enclar acá otro de los temas que hay que tener en cuenta en las correlaciones es que por más de que haya correlación no significa que se van a mover la misma cantidad de pips ¿sí? hay distinta volatilidad y mueven distinto volumen dependiendo si hay moneda fuerte al principio o al final o sea si el principal o el secundario es moneda fuerte o no y dependiendo de las monedas que se estén enfrentando o sea la UDK va a mover muchísimo menos que un euro USD por lógica más allá de que haya equilibrio entre ambas entre ambos pares el volumen que mueven es completamente diferente ¿sí? entonces eso significa que si una operativa está correlacionada y te abre 5 pisos no necesariamente tiene que ser 5 pisos también la otra puede ser una 5 la otra 7 si una te abre 10 puede ser que la otra te abra 12 o te abra 8 te abra menos en los retrocesos puede ser que una descuente 4 pisos o sea 100 pips y la otra descuente solo 3 o descuente 6 150 pips 75 pips ¿sí? más o menos eso es el panorama acá lo que voy a hacer es calcular bien punto de entrada tenemos primer piso 20 23 32 43 54 66 78 90 102 115 127 y este de 140 o sea si lo actualicé 140 pero me faltó bajarlo ¿sí? tenemos punto de entrada primero segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno décimo 11 y 12 y si nos venimos acá a 12 son 12 pips ah está bien son 151 pips ok vamos de nuevo 20 23 32 43 54 66 78 90 112 115 127 140 ok ahora sí 152 ¿sí? ok entonces si estaba bien lo que nos faltó fue actualizar esto 152 pips en compra igual está cerca de abrir un piso nuevo debería abrirlo para completar la ineficiencia 152 pips desde acá tenemos vamos a hacer ahí tenemos 84 59 así que bajamos 84 59 el TP ahí ajustamos para que visualmente se vea el movimiento no sé si oficialmente ellos mandaron alguna alerta nueva déjenme ver vamos a ir a NZ de CAD y el último fue 83 14 o sea 83 14 por acá desde donde está el mercado bueno está a 19 pips o sea está muy cerca de abrir lo que tendría que pasar en estos momentos no abriría tendría que hacer más o menos unos 25 o sea la vela esta vela verde o cualquier otra vela siguiente tendría que terminar en 30 minutos estamos hablando más de 25 pips más de 24 pips por ahí pero más o menos o sea en este caso no mandaría en una nueva posición y a mí si me la tomó lo cual es bueno y si a vos te la tomó buenísimo lo que pasa es que yo no estoy operando según la operativa oficial yo estoy operando mi operativa que no tienen que seguirla o sea ya saben si tienen o sea entre pibravel y yo operen pibravel pibravel tiene una efectividad monstruosa y es lo que hay que es lo que hay que hacer ¿sí? acá lo que tenemos uy perdón esperen que moví la línea incorrecta y esto celeste que es ah el tp oficial perdón acá lo que tenemos es esto el boss estructural el tp oficial está en 8364 4 vamos a ponerlo 8364 4 guardado ahí está y ahora estoy bien 23143 sí estoy bien voy a ir para atrás voy a borrar atrás tenemos acá un nuevo un nuevo bajo por lo tanto tenemos un nuevo punto de quiebre estructural ¿sí? y tenemos una línea de tendencia que hay que corregir acá y podríamos tener una línea de tendencia más agresiva desde acá ahí entonces hay varios puntos donde uno podría buscar una reversión ¿sí? recuerden el tp oficial es este mi tp está mucho más arriba por cuestiones personales ¿sí? hasta que no rompa la estructura lo que voy a hacer es que hasta que no rompa la estructura actualizar tp no voy a actualizar mi tp mi tp quedó pasado es decir yo voy lo que voy a hacer es buscar antes porque fíjense que esta es una matriz que empieza acá quiero ver algo hay algo que me está ah ok esta ahora sí me quedó por encima del tp virtual pero mi tp va a estar antes ¿sí? porque fíjense que la matriz arranca acá arriba y yo recién arranco acá es decir entre el segundo y tercer piso o sea yo tengo una diferencia bastante notoria entre mi tp y el tp de ellos de hecho la podemos calcular es 20 23 32 43 54 66 78 90 102 115 127 pips desde acá desde acá 127 me daría más o menos mi tp acá y tengo para extenderme unos 40 pips no me voy a extender 40 pips seguramente me extienda 20 capaz 30 no sé lo voy a evaluar porque tengo correlación en otros pares como por ejemplo USDCAD Euro USD en AUDECAD no entonces quizás no me voy a extender tanto pero voy a esperar para que se compara la estructura así obtengo un beneficio extra se tendría que completar la ineficiencia en diario y se tendría que completar el imbalance si vos te vas al diario acá se ve la ineficiencia el mercado está saldando la ineficiencia está generando un imbalance mientras la salga por lo menos de momento y se rompió la estructura diaria ojo que se rompió la estructura diaria quiere decir que a largo plazo largo plazo podemos llegar a ver un retroceso a la punta izquierda fíjense más o menos dónde está la punta izquierda para en principio llegar a este bajo y completar este imbalance si es que no se completa ahora y como largo plazo o sea como segundo objetivo este bajo y de todas formas estamos especulando con el retroceso ese retroceso puede ser más corto puede ser más largo depende un poco de cada cosa si el mercado va a caer tanto y dejó ineficiencia imbalances acá arriba y puede ser que venga a cerrar estos imbalances y ahí tenemos una corona del 100% profunda como puede ser también que lo venga a llenar luego y ahí tendríamos una corona shallow como corta tendríamos una corona corta del 100% o sea puede ser profunda puede ser entonces este movimiento lo estamos especulando sin que suceda todavía por lo tanto incluso puede el mercado decidir hacer esto y rompe la estructura no necesariamente está sí o sí generando un patrón de corona que se va a cumplir al 100% entonces bueno eso es parte de lo que uno aprende de Forex que no son 100% las cosas entonces uno va operando y gestionando su riesgo en base a lo que va viendo y tratando de bueno llevar la cuenta llevar la operativa no por algo llevo cuatro años y medio que rentable con fibra por algo será pero bueno hay que saber gestionar y todo eso se aprende se educa y nosotros tratamos de enseñarles y obviamente Gary y el MTI lo hacen también bueno eso con respecto a la NZK con respecto al EURUSD fíjense que están quedando imbalances enormes arriba bueno imbalances en ocho horas imbalances diario acá hay un imbalances más chiquito este no es tan relevante porque el movimiento de reversión no te daría cierre EURUSD oficialmente tiene el TP en 10.712 así que podemos hacer así y ponen esto en 10.712 y le ponemos TP oficial aquí está está muy cerca del equilibrio es una operativa muy parecida muy parecida yo personalmente entré entre el segundo y el tercer piso otra vez así que mi TP está en 20 23 32 43 54 66 78 90 desde acá en este caso no me abrió antes de antes de una posible reversión serían 90 pips más o menos mi TP está por acá y al TP oficial hay 16 pips y al equilibrio unos 25 entonces seguramente lo aproveche tengo que tener cuidado porque claro acá tengo la correlación algo que les quería mostrar del tema de las correlaciones es lo siguiente una de las formas más sencillas de darte cuenta de cómo funcionan las correlaciones es que fíjense que esto es muy parecido a lo que acabo de mostrarles de NZDK muy parecido pero ¿saben dónde se ve? mira cuántos pips de reversión o sea en los mercados financieros vos tenés movimientos que hacen así impulso y hay retrocesos esos retrocesos buscan equilibrio del 50% del movimiento de A a B ¿sí? y esta sería la C y luego viene la D en un Fibonacci normal ¿pero qué pasa? a veces el mercado no hace el retroceso al 50% y antes de hacer el retroceso ya termina no sé por ejemplo llega al 38 puede llegar al 38 y hace un nuevo impulso entonces tenemos un nuevo perímetro A B y un nuevo 50% que obviamente va a ser más alto que este ¿sí? por eso el TP siempre va subiendo a medida que se van abriendo pisos vamos a suponer que el TP pasa a ser este el mercado empieza a retroceder ¿sí? y llega finalmente al 50% y cierra o sea no cierra busca o sea llega al equilibrio punto pero a veces no pasa y el mercado por ejemplo no sé puede ser al 23% también hace un nuevo impulso entonces tenés un nuevo perímetro ¿sí? y un nuevo 50% ¿sí? de ese perímetro hasta que algún momento el mercado llega generalmente si hay varios retrocesos que no cumplen cuando finalmente cumple tiende a atravesar ¿sí? y hacer cosas de este estilo ¿no? y ahí cambia la tendencia y cambia todo entonces ¿cómo nos damos cuenta del tema de la correlación? una forma muy fácil de darse cuenta del tema de las correlaciones es que vos ves el NZDK por ejemplo y ves que hay una matriz virtual que tiene 10 pisos quiere decir que en los retrocesos no le dio para cerrar ¿sí? no llegó al 50% llegó al 38% llegó al 23% no importa pero cuando hizo los retrocesos fueron retrocesos cortos ¿sí? y finalmente terminó cayendo sería como algo así acá, acá, acá acá, acá y llegó a los 10 pisos entonces vos mirás el EUROUSD que tiene correlación directa ¿sí? el EUROUSD que tiene correlación directa con el NZDK y ves que hizo algo parecido y abrió 10 pisos ¿sí? desde estás contemplando la matriz virtual y hizo un retroceso de 38% y hizo un retroceso de 23% ¿sí? no tiene que ser exacto puede ser 38% el otro hizo 50% no, bueno 50% no porque cerró pero puede ser uno 23% el otro 38% pero digamos hicieron un retroceso cortito sí puede pasar que no está correlacionado y de repente esta tiene un retroceso de 23% y la otra tiene un retroceso de 50% entonces cerró ¿sí? pero generalmente vos te das cuenta por esto porque tienden a ser lo mismo y mirás el AUDK y lo mismo hace así y tiene 10 pisos ¿sí? como les dije antes no es que tiene 10, 10 y 10 sino que esta tiene 12 esta tiene 8 y la otra tiene 10 pero te das cuenta de que hicieron un impulso sin retroceso en todos los casos por igual ¿sí? lo otro es que mirás el AUDK y debería ser inverso y ves que hace esto y tiene 10 pisos entonces en las acumulaciones es más difícil darse cuenta porque una baja y sube y hace así y va sacando los máximos ¿viste? va haciendo este tipo de cosas y tiene así de repente y ves el otro y el otro está haciendo esto entonces claro cuando uy perdón ¿qué pasó? ¿qué pasó? E1 se me fue el par de divisas ahí está ¿dónde estaba esto? ah estaba en el diario ¿no? decía que está jeje hasta que lo encontré ahí está entonces vos lo mirás a grandes rasgos y parece que están haciendo lo mismo o sea están correlacionados porque ambos se están acumulando pero fíjate que cuando este baja o perdón lo voy a hacer así que cuando baja 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 y este en el mismo momento sube 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 ¿sí? entonces ahí te das cuenta que hay correlación inversa cuando uno está bajando el otro está subiendo pero es más difícil de identificar ¿dónde es más fácil de identificar? cuando hay impulsos ¿sí? o sea cuando abren muchos pisos entonces ahí se ve claro ¿sí? tenemos 127 pit de reversión en el euro USD tenemos 127 pit de reversión matriz virtual de USD CAD al margen de esto acabamos de tocar el TP el equilibrio de esta matriz virtual en compra que yo la pude usufructuar muy bien ahí así que la vamos a cerrar espectacular ese cierre me falta acá una semilla creo que es acá ¿dónde está? ahí ahí está pero fíjense que quedan 10 pisos ¿sí? exactamente lo mismo que euro USD vamos a ODCAD y tenemos 8 pisos ¿sí? pero 8 pisos para abajo con potencial al alza igual que euro USD para abajo con potencial al alza USD inverso para arriba con potencial a la baja NZ de CAD tiene más de 10 pisos tiene unos 13 pisos la matriz virtual ¿sí? no me acuerdo ahora exacto pero tiene 12 pisos ¿sí? para abajo con potencial al alza el cachip no tiene tenía una chiquitita que ya cerró de paso la elimino para limpiar un poquito el tema ahí incluso si te vas al bonus trade por ejemplo acá tenés 8 pisos también ¿sí? 8 pisos con potencial a la baja y acá tenés 12 pisos con potencial al alza ¿sí? en euro GBP tenés 11 pisos o 12 pisos más o menos el otro 13 este 12 con potencial al alza pero se dan cuenta que más o menos está todo parecido con correlaciones directas e inversas es la mejor forma de darte cuenta el tema de las correlaciones esto quiere decir que si vos entraste en en ventas en USDK en compras en euro USD en compra en NZK en compra en AUDK en compras en euro GBP en bueno si vos entraste todo correlacionado todo te abrió pisos ¿sí? y eso es una mala gestión del riesgo vos tendrías que tener más o menos salvo que lo hagas de modo conservador entonces bueno tampoco hay tanto problema pero ahí te das cuenta el tema de las correlaciones y lo peligroso que es ojo esto no quiere decir que no tenés que entrar nunca cuando están correlacionados lo que estoy diciendo es que tenés que tener cuidado ¿sí? de repente si hay mucha correlación de este estilo tenés que bajar los notajes del inicio no luego ¿no? o sea si ya abriste un notaje tenés que continuar todo el notaje porque si no la matriz la estrategia falla pero lo que digo es que vos podés decir bueno mirá estoy entrando esta esta que está correlacionada la habrá o menos notaje ¿sí? o lo otro que podés hacer es esperar entonces ¿a qué esperás? a lo siguiente ¿sí? ya con esto cierro vos tenés esta uy perdón acá en la piscito tenés esta matriz que hace así ta 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 y te abre los 10 pisos ¿sí? bueno lo que tenés que tratar de evitar es de entrar al mismo tiempo acá arriba ¿sí? ¿por qué? porque hay retrocesos en esas direcciones ¿sí? en esos 10 pisos hay retrocesos entonces vamos a suponer que el movimiento hizo así y esto también abrió 10 pisos están correlacionadas pero si vos entraste por ejemplo en vez de al inicio vos entraste acá como les mostré que hice yo en el EDZ de CAR que abro como en el tercer piso eso quiere decir que este retroceso que no llegó al 50% del perímetro AB primario pero si llegó de repente al 38% a vos te alcanzó porque a vos incluso de esta matriz te cerraba acá entonces vos estás fuera y vos volviste a entrar capaz que acá y el mercado hizo así y te dio otro cierre o no te dio otro cierre y bajó pero de nuevo tu perímetro AB es este es este retroceso te dio para salir porque si bien no llegó al 50% sí capaz que llegó al 38% de la única forma que no saldría si hace un movimiento corto de 23% pero capaz que incluso este movimiento hace así saca este máximo no llega al nuevo TP que está por acá pero a vos ya te cerró este movimiento porque tu perímetro es este a este y tu 50% está acá uy otra vez me pasó lo mismo ¿sí? no esta no era EUR-USD ¿cuál era? EUR-GP y en diario ¿qué pasó? ¿se me hubo roto? es el me hubo roto ah no perdón EUR-GP está arriba esta era EUR-USD EUR-USD no está poco EUR-USD ¿cuál era la que tenía acá? hoy me perdí por completo EUR-GP AUD-NZD ah no era AUD-USD no estoy me perdí me perdí ¿cuál era el que estaba? ¿alguno se acuerda cuál era el que estaba? no manuales de cobertura no necesito poner por ahí me preguntan no necesito poner AUD-NZD AUD-NZD NZD-USD perdón NZD-USD ahí no la sé y esta era EUR-GP 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 ahí está ¡y la encontré! acá está así que bueno eso es lo que lo que pueden también reducir como riesgo así que bueno nada hasta ahí llegamos chicos 7 10 11 11 12 12 13